Vamos, vamos, lo que hay que tener es una seguridad Nos vemos en el Boi, vamos, vamos ¿Dónde está el Boi? ¿Por qué? ¿Por qué? para que no se coloque la vea ahora va a llegar a ser ¿no? si agarrar para el coche a 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